hola qué tal mi gente cómo están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo vamos a mirar cómo cómo proyectar nuestro teléfono en el computador cómo duplicar la pantalla de mi teléfono al computador tal como lo podemos mirar acá listo esto por supuesto nos sirve para para muchísimas cosas para hacer alguna clase tutorial etcétera etcétera para el uso que usted quiera darle la verdad que esta es una excelente opción los que se inventaron esta opción como decimos nosotros la sacaron del estadio listo la verdad es que hay muchas aplicaciones obviamente esto es a través de aplicaciones sí o sí pues todo realmente en la vida a nivel de informática toda esa punta de aplicaciones listo aplicaciones que hacen ese trabajo lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que necesitamos irnos ajustes nos vamos a los ajustes de nuestro teléfono en mi caso obviamente este vídeo va a ser basado en una plataforma android así que desconozco las demás plataformas si esto se pueda o no se puede listo entonces en android lo que vamos a hacer es irnos a configuraciones vamos a buscar la opción que diga acerca del teléfono que puede estar por acá abajo o en mi caso en mi caso está aquí de primero acerca del teléfono vamos a irnos ahora a la opción que diga versión m y u y obviamente esto es en mi caso esto es en este teléfono puede ser que en algún teléfono cambia el nombre cambia esa palabra etcétera etcétera lo importante es buscar la opción donde aparezca la versión del android y aparezca qué sé yo aquí en mi caso dice m y u y global 11.0.2 y una l no sé qué cosa será eso pero bueno vamos a buscar esta opción y vamos a dar varias veces clic varias veces clic o vamos a tocar varias veces ahí hasta que nos aparezca la opción que diga ya eres desarrollador ahora esta opción hay que tener en cuenta y es que no estoy seguro no estoy seguro pero tendría que consultar si su compañía telefónica le suspende la garantía al hacer esto listo que quede eso bien claro consulte obviamente que activar el modo desarrollador de pronto no nos quita la garantía pero pero hay que consultar listo hay que consultarlo primero entonces una vez que nos aparezca como vemos acá me dice ya no es necesario ya eres programador vamos a atrás ahora nos vamos atrás y dependiendo el teléfono también vamos a buscar vamos a buscar aquí en mi caso donde dice ajustes adicionales voy a dar un clic y aquí en ajustes adicionales vamos a buscar opciones de desarrollador listo que vamos a hacer aquí sí o sí si queremos utilizar esta opción tenemos que activar esta opción que dice depuración usb tenemos que activar esta opción que diga depuración usb vamos a activarla le vamos a decir que sí en algunos teléfonos nos pide que tenemos que insertar la contraseña o una cuenta de del propio software del teléfono entonces nosotros tenemos que si no tenemos una cuenta tenemos que crear iniciar nuestro teléfono con una cuenta lo importante es activar la depuración usb miramos que por ejemplo instalar vía usb esté activado depuración usb ajustes de seguridad también esté activado verificación de aplicaciones a través de usb también esté activado y creo que lo demás ya no necesitamos entonces una vez que demos clic atrás listo ahora sí desde nuestro computador desde el computador lacto pc torre todo en uno llámele como le llame les decía en un principio que hay varias opciones nada de lo que muestra un hombre aquí es de mención pagada hay una aplicación muy buena muy buena o a modo personal yo la utilizado y es bastante buena que se llama visor listo esta aplicación nos permite proyectar la pantalla de nuestro teléfono en el computador o pues aquí nos muestra no aquí nos muestra unas capturas simplemente nosotros damos un clic acá en este botón de download es una aplicación muy sencilla aquí nos pregunta para qué plataforma la queremos está para windows mac linux y la versión web listo en mi caso pues sería para windows damos un clic ahí y nosotros obviamente dependiendo cómo tenga usted el gestor de descargas en mi caso tengo un gestor de descarga me pide esto damos un clic en iniciar descarga eso es en mi caso en su caso le aparece le aparecerá aquí directamente en la parte superior o aquí en la parte superior dependiendo el navegador que usted utilice listo yo no lo hago porque como dicen por ahí ya lo tengo listo hay otra aplicación hay otra aplicación ya vimos esta visor hay otra aplicación que se llama power power mirror listo vuelvo a repetir nada de lo que muestre un hombre aquí es de mención pagada está a modo personal no me convence ya mucho no me convence ya mucho pero funciona bastante bien funcionar funciona muy bien listo también obviamente aquí da la opción para obtener ahora me dice que está para mar y para windows esta si no está para linux ni para versión web solo para windows y mar listo damos un clic acá en este botón verde a la fecha y pues lo mismo no dependiendo su su gestor de descarga o su método descarga pues va a aparecer acá la opción de descarga y posiblemente hay más obviamente hay otra que también se llama por ejemplo movis en si mal no estoy con z movis en también tiene una opción para en nosotros poder instalar en nuestro computador también tiene una versión web listo es simplemente buscar entonces aquí me da pero para la versión de de android movis en por ejemplo podemos poner pc es simplemente usted probar obviamente todas estas aplicaciones son de pago son de pago listo aquí está la opción para windows funciona también bastante bien yo también la he utilizado no tanto pero si la utiliza ahora cuál la opción yo utilizo cuál la opción aunque de pronto no tenga las opciones que tienen las aplicaciones que acabo de mostrar esta opción para mí para lo que yo hago para lo que yo lo utilizo me va más que suficiente listo obviamente para yo hacer tutoriales cuando necesito explicar algo en mi teléfono y esas cosas esta aplicación es excelente el link de esta de esta aplicación la voy a dejar en el primer comentario fijado de este vídeo listo entonces cuál es la ventaja de esta aplicación bueno una vez que nosotros obtengamos la aplicación que sea si es por primera vez que nosotros conectamos nuestro teléfono al computador obviamente por cable usb claro que las aplicaciones como visor a power mirror y movis en creo que permiten también vía wifi vía wifi lo que pasa es que tenemos que tener un wifi lo suficientemente potente para que esto pueda funcionar y si no no funciona yo prefiero mejor a través de cable a través de cable usb va más fluido la calidad súper elegante y todo lo demás la primera vez que nosotros conectemos pues aquí no tengo cómo mostrar porque ya pues he conectado esto muchas veces nos va a aparecer en nuestro teléfono un mensaje que nos dice que tenemos que permitir tenemos que permitir esas opciones para poder conectar para poder instalar la aplicación en nuestro teléfono entonces nosotros tenemos que darle permitir de lo contrario no vamos a poder hacer nada listo les debo ahí esa parte pero creo espero que me hayan entendido entonces esta aplicación que yo utilizo voy a voy a explicar esta aplicación voy a cerrar todo esto por acá cerramos todo esto por acá les decía que se las voy a dejar en el comentario fijado en el primer comentario fijado este vídeo entonces dentro de la carpeta pues la vamos a descomprimir y dentro de esa carpeta que nosotros vamos a descomprimir hay un hay un blog de nota que se llama códigos listo que vamos a hacer bueno nosotros podemos ir directamente donde tengamos la aplicación realmente podemos yo por comodidad por ejemplo la pasé al disco local c aquí hay una carpeta que se llama mirror yo la pasé acá al disco local c simplemente le damos clic derecho copiar venimos al disco local c clic derecho pegar listo yo no lo hago porque como dicen por ahí ya lo tengo entonces abrimos la carpeta mirror aquí todos estos archivos los dejamos totalmente quietos el único que vamos a abrir es este archivo que dice códigos entonces el código que aquí vamos a utilizar es el que dice a db device listo disculpa no es la pronunciación del inglés no bilingüe hecho que vamos a hacer nos vamos a ir acá a la parte superior miremos acá bueno esta es una opción fácil de ingresar yo voy a explicarlo más fácil vamos a irnos acá y vamos a escribir cmd damos enter se nos abre la consola del cmd el símbolo del sistema llámale como le llame aquí vamos a escribir a db devices listo damos enter aquí también cuando nosotros demos enter en nuestro teléfono nos pide que por favor aceptemos también que permitamos que mi teléfono se conecte con mi computador también tengo que estar pendiente cuando eso aparezca también tengo que darle permitir listo entonces obviamente esto nos va a parecer una sola vez la primera vez que conectemos a mí me mandó error porque me demore mucho voy otra vez a editar el comando a db device damos un clic en sí esperamos un momento listo cuando se vuelva a poner acá en la opción de mi error ya está listo ahora qué vamos a hacer tenemos dos comandos tenemos acá dos comandos los dos no funcionan puedo utilizar este el que dice scrcpi-m1280 o puedo utilizar este cuál es la diferencia que es que con este comando de abajo a mí me gusta más este porque porque con este comando aquí me está diciendo que vamos a ejecutar esta aplicación con un tamaño entonces esta aplicación me permite a mí visualizar la pantalla mi teléfono en varias calidades aquí por defecto viene 1080 con un con un viray de 16 listo obviamente esto lo podemos cambiar dependiendo el teléfono hay teléfonos que soportan 1080 otros teléfonos que soportan 720 o a 480 o 360 etcétera etcétera yo puedo ir probando y mirar a ver cuál soporta mi teléfono entonces copiamos este comando cualquiera de los dos es simplemente copiar clic derecho acá y ya se pega listo si usted quiere puedo dejar esto por defecto así como está en caso de que no se lo reconozca entonces puede venir y cambiar vamos a dejarlo hay en deseos en 1080 modo de ejemplo y vamos a dejarlo vamos a cambiarle este 16 por ejemplo a 300 listo vuelvo a repetir no todos los teléfonos soportan esta calidad damos enter le decimos que sí y aquí nos van a empezar a abrir ventanas negras pero no nos asustemos hasta que conecta miremos ya tengo la pantalla de mi teléfono ahí listo ya tengo la pantalla de mi teléfono ahí si en algún caso cuando usted conecte su teléfono y no le funciona el clic con el mouse dentro por ejemplo para abrir aplicaciones como yo lo estoy haciendo acá miremos estoy bajando con el scroll del mouse obviamente no puedo mostrar pero a ver aquí está mi teléfono miremoslo y aquí estoy bajando con el scroll del mouse vea que la pantalla de mi teléfono está ahí quietica no tengo los dedos sobre ella listo en caso de que eso no suceda en mi canal ya tengo un vídeo ya tengo un vídeo de cómo de cómo hacer que esto funcione listo de cómo hacer que esto funcione entonces vamos a cerrar voy a cerrar esto por acá voy a cerrar esta ventana ahora lo que voy a hacer es a modificar a modificar este código vamos a cambiar 1080 para que miremos la diferencia y voy a bajar la calidad en donde bajo la calidad modificando este 1080 a por ejemplo a 4 vamos a bajarlo bien bajito a 360 por ejemplo a 360 aquí vamos a dejar el valor que viene por defecto 16 y vamos a mirar la diferencia esta aplicación me gusta por eso entonces bajamos aquí damos un clic en sí esperamos a que cargue a ver si carga y miremos la diferencia si ven la diferencia bajo la calidad bajo el tamaño de la aplicación ahora miremos lo pequeño que se ve obviamente esto no sirve esto no sirve vuelvo a repetir dependiendo los recursos de mi teléfono dependiendo también los recursos de mi computador porque pues esto consume miremos cómo salió borroso de mala calidad porque a porque yo modifique el código acá en 360 y lo puse a 16 voy a cerrarla voy a cerrarlo una vez más vamos a cerrar todo esto en mi caso voy a volver a modificar el código vamos a subirlo ese 360 ahora vamos a ponerlo en 720 720 la calidad y aquí este 16 vamos a cambiarlo por ejemplo a 100 listo damos enter damos en sí vuelvo a repetir hay teléfonos que no soportan ciertas calidades listo miremos que mejoró por supuesto la calidad ya está mejor por supuesto esto ya es aceptable listo esto ya es aceptable y así sucesivamente vamos a hacer una prueba más voy a seguir modificando este código acá en 720 vamos a ponerlo por defecto bien en 1080 vamos a ponerlo qué sé yo voy a ver si me funciona un número así al azar 1240 por aquí este 100 voy a modificarlo vamos a pasarlo a 300 a ver qué pasa a ver si me lo soporta el teléfono damos un clic en sí a ver perfecto ahí lo soportó y obviamente cambia la calidad cambia la calidad drásticamente obviamente esto yo puedo reducir su tamaño o puedo también ampliarlo más miremos listo pues qué más les podemos pedir creo que más calidad no le podemos pedir a esto está súper nítido voy a cerrar y voy a poner el ejemplo con el primer código voy a ejecutar el código que está aquí en el blog de notas este que viene por defecto o bueno que está ahí en el blog de nota y va a quedar entonces yo puedo les decía simplemente digito este código a ver digito el código y también de esta manera también va a iniciar listo damos un clic en sí y simplemente esperamos un momentico y miremos que ya se visualiza la pantalla de mi equipo listo se visualiza obviamente también puedo puedo jugar con este número cambiarlo a 1080 dejarlo en 1280 subirle bajarle etcétera etcétera entonces estas aplicaciones de esta manera nosotros podemos visualizar la pantalla de nuestro teléfono en nuestro computador espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes si fue así no olviden suscribirse compartirlo darle un buen me gusta nos vemos en un próximo vídeo un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes que dios los bendiga